Compadre, quiero invitar a un gran amigo directamente de Sacuatipán, Hidalgo. Compadre, Dani, vengase para acá. Vengase, compadre, te vas a echar un palomazo bien chingón con los otros. Vengase, compadre. Compadre, Dani. Vámonos, viejo. Venga. ¿Y sabes qué, compadre? Que solo estoy sin ti, chiquitita. Como yo nunca pensé separarme un día de ti, ahora sí estoy confundido. Con el alma te entregué todo lo mejor de mí, toda tuya era mi vida. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano es mi llanto. Nunca pude imaginar que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Creo que solo estoy sin ti, creo que voy a regresar y te voy a perdonar. Aunque me cueste morir. Y tú no sacó a tu infanidad de lo viejo. Y tú no sacó a tu infanidad de lo viejo. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar. Pero en vano es mi llanto, nunca pude imaginar que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Aunque tengo libertad, como oculto mi verdad, de que estás dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti, creo que voy a regresar y te voy a perdonar. Aunque me cueste, aunque me cueste morir. Pero que solo estoy sin ti. No. No.